Como dijo Jesús, un poco de levadura leuda la masa. Ahora Moisés, cuando fue llamado por Dios, era absolutamente un profeta completo. Cuando Dios envía a un hombre para hacer alguna cosa, lo equipa completamente con todo lo que necesita. Si Dios llama a un hombre para ser un predicador, Él le pone algo por dentro con lo cual predicar. Si Él lo llama para ser un maestro, le pone algo por dentro con lo que enseñar. Si le llama para ser un profeta, pone algo en Él para que vea visiones y para ser un profeta. Dios siempre equipa a su hombre completamente. El ministro tiene la obligación de pararse y predicar las inescrutables riquezas de Cristo, sin ceder. Si Él ha sido llamado a ser un predicador, Él no le dejará pasar ni una sola cosa a ninguna persona. Si Él ha sido llamado a ser un predicador, además necesitamos a un hombre que creemos que predica la palabra de Dios. Si el hombre no lo hace, entonces consigan a alguien que sí lo haga. Así es como debemos pararnos. Si la Junta de Síndicos no se para por lo que es correcto, entonces es asunto de ustedes elegir a alguien que sí se parará por lo que es correcto. Luego cuando ustedes lo hagan, manténganse firmes. Eso depende de ustedes. Manténganse firmes. Y todos juntos estamos parándonos por una cosa, y esa es Dios. Si un miembro comete un error, no lo rechacen. Ayúdenlo, levántenlo. Reúnanse. Ganar una audiencia el uno con el otro. Es lo que dice la Escritura. Cuando cometemos un error, presentémonos delante de Dios. Antes de presentarnos delante de Dios, tenemos que presentarnos delante de la persona que herimos. Ven, si nuestros corazones nos reprenden. Queremos una liberación total. No queremos estar a medias iglesia. Queremos ser una iglesia genuina. O no ser una iglesia en lo absoluto. Queremos ser cristianos genuinos. O no ser cristianos en lo absoluto. Queremos una liberación total de nuestros hábitos. De nuestros pecados. De nuestro mal pensar. De nuestras malas obras. De nuestra negligencia. De lo que hayamos hecho. Queremos una liberación total. Para que cuando la gente venga a esta iglesia. Para que se ore por ellos. Tal vez solo sea este grupito. No más de 100 o 200. Sentado aquí. Pero que estén completamente en las manos de Dios. Y cuando oremos. Entonces Dios oirá desde el cielo. Dios quiere a alguien que Él pueda tener en sus manos. Alguien de quien pueda decir. Tengo confianza en Él. Yo puedo enviar a este, mi siervo enfermo. Al tabernáculo Brannan en Jeffersonville. Ese grupo de personas estarán unánimes. Algo sucederá. No dejen que nada los preocupe. No se desanimen con nada. Ahora, ese es el tipo de persona que Dios ha ordenado para que tome la tierra. Moisés estaba completo. Era un hombre intransigente. Así hubieran riñas y contiendas y todo eso. Él era intransigente. Así es como Dios nos quiere ahora. Faraón quería un acuerdo. Dijo Moisés. Todos se pueden ir. Todos se pueden ir. Pero dejen a sus hijos. O dejen aquí parte de su ganado. Así es como el diablo quiere que venga el cristiano. Está bien que usted se una a la iglesia. Pero no vaya a perdonar a fulano. Está bien si viene con su... Si puede, no tiene que dejar de fumar, de beber. Sus mentiras. Andar robando. Su crítica. Calumnia. No las tiene que dejar. Solo una hacia la iglesia. Pero Moisés no cedía. Él quería una liberación total. Él dijo, no dejaremos ni una pezuña. Nos llevaremos todo lo que nos pertenece. Cuando vayamos a adorar al Señor. Así es como debe ser la iglesia. Llevaremos justicia. Llevaremos santidad. Llevaremos el Espíritu Santo. Llevaremos un grupo unido cuando vayamos al altar. Nosotros seremos un grupo genuino. No dejaremos nada atrás. Lo llevaremos todo. No habrá pezuña que quede aquí. Ustedes saben, y el pueblo puede orar de tal manera que el diablo tendrá que ceder. Así es como lo hicieron Moisés y su grupo. Llevaremos el Espíritu Santo.